Hola jóvenes, bienvenidos a una pulimedia más a la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección integrales, la unidad diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Foon, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de enseñanza y hoy analizaremos la clase número 3, integral definida. El objetivo de esta pulimedia es definir la integral definida. Los materiales son libro de texto, cuadernos, lápices, borradores, entre otros. Este contenido se ubica en la página 62 de la guía del docente y página 48 del libro de texto del estudiante matemáticas 4. Muy bien, iniciaremos con la siguiente definición. Sea f de x, o mejor dicho, f' de x igual a f de x, y vamos a definir dos números, números que llamemos a y b, que sean números enteros. O también pueden ser números fraccionarios, eso no importa. Al valor de f de b menos f de a, se le denomina integral definida de f de x, y se denota mediante la siguiente expresión, integral de a hasta b de f de x con su respectivo diferencial d de x. Al mismo tiempo se representa la diferencia de estas dos expresiones, es decir, f de b menos f de a. Se va a representar como, bueno, como f de x evaluado desde a hasta b. Estos valores de a y b, recordemos que son dos números, números enteros o fraccionarios, y también vamos a llamarle más adelante como límite superior del integral, y también límite inferior. Veamos, si g de x es otra función primitiva de f de x, entonces existe una constante c, evidentemente. Tal que satisface lo siguiente, f de x va a ser igual a, perdón, g de x va a ser igual a f de x más esa constante c. Justamente lo que analizamos en la clase anterior de función primitiva. Por lo tanto, establecemos lo siguiente, g de x evaluado desde a hasta b va a ser igual a, f de x más c, evaluado desde a hasta b, va a ser igual esto a tener f de b más c menos f de a más c. Y esto, pues, eliminando algunas situaciones particulares, por ejemplo, el valor de c, ya que este está negativo, este convertiría menos por más da menos, nos quedaría f de b menos f de a. Y anteriormente habíamos definido que f de b menos f de a se puede expresar como f de x desde a hasta b. Muy bien, entonces, este valor no depende de la selección de la función primitiva, es algo muy importante que debemos considerar. En resumen, obtenemos lo siguiente. Que la integral desde a hasta b de f de x, d de x, va a ser igual a tener f de x evaluado de a hasta b. Evaluado puedo mencionarlo, pero en realidad son los límites de integración. Y esto va a ser igual a f de b menos f de a, donde obviamente f' de x va a ser igual a f de x. Lo vamos a ver un poquito más claro con algunos ejercicios. Pasemos a uno de ellos. Sin antes mencionar que se supone que el dominio de f de x contiene el intervalo a, b, cerrado en ambos extremos, o bien b, a, siempre cerrado en ambos extremos. Y también que a la constante b se le denomina, lo que les decía, límite superior, y a la constante a se le llama límite inferior del íntegramo. Ahora, veamos el ejemplo 3.5. Calcule la integral desde 1 hasta 2 de esta función, 3x al cuadrado. Muy bien, veamos la solución. Debemos de recordar una propiedad de la integral que vimos en la clase anterior, que si tenemos una constante multiplicada por una función, esa constante podemos sacarla. Es decir, va a quedar por fuera de la integral y nos quedaría 3 integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado de de x. Ahora sí, aplicamos, fíjense bien, aplicamos la definición de integral misma. Y luego tratamos o trabajamos con los intervalos. Entonces nos quedaría este 3 que está por fuera y 2, este es nuestro n. 2 más 1 es 3 entre 2 más 1 que es 3 también. x a la 3 entre 3. Entonces, cancelamos ese 3. Es decir, simplificamos, nos va a quedar 1. ¿Quién nos quedó? Solamente x a la 3. Y aquí regresamos con los intervalos. ¿Cuáles eran los intervalos? Desde 1 hasta 2. Entonces nos va a quedar x a la 3 evaluado desde 1 hasta 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí es donde viene f de b menos f de a. ¿Quién es b? Es 2. ¿Quién es a? Es 1. Entonces nos va a quedar f de b, que sería el valor de 2 evaluado en la variable. Sería 2 elevado a la 3 menos f de a. ¿Quién es a? Es 1. 1 elevado a la 3 también aquí. Entonces nos quedaría 8 porque 2 por 2 por 2 es 8 menos 1 que es 1 a la 3. Y nos va a quedar evidentemente 7, que 7 sería la respuesta de este ejemplo. Muy bien. Veamos un ejercicio ahora. Siempre siguiendo la misma línea. Ahora nos dicen calcule la integral desde 1 hasta menos 2 de 4. x de dx. Entonces, quiero hacer la aclaración. Fíjense bien. El límite inferior y superior no necesariamente, cuando hablamos de inferior, indica que sea menor que el superior. De hecho, aquí podemos ver que el límite superior es justamente menor que el inferior. Eso es alguna aclaración. Bueno, eso lo vamos a entender un poquito mejor cuando veamos la gráfica. Pero eso son clases, 3, 5 clases más adelante de esta. Bueno, entonces veamos la solución. Siempre con ese 4, pues tener la idea de que lo vamos a sacar de la integral y nos va a quedar 4 integral de 1 hasta menos 2 de x. Ahora, aplicamos la definición formal de integral que nos quería el 4 por fuera. Y este nuestro n es 1. 1 más 1 es 2 entre 1 más 1, que es 2x al cuadrado entre 2. Ahora, evaluémoslo. Sin antes, pues mencionar que 4 entre 2, nos va a quedar 2x a la 2, evaluado desde 1 hasta menos 2. Ahora, veamos. Bueno, nos va a quedar 2, evaluado con el f de b, que es menos 2, menos 2 al cuadrado, menos este 2 nuevamente, que es la constante que está por acá, evaluado en f de a. Perdón, f de b menos f de a. Nos quedaría 1 al cuadrado. Entonces, esto es sencillo, porque nos quedaría menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8. Y aquí tenemos 1 al cuadrado es 1, por menos 2 es menos 2. 8 menos 2 va a ser igual a 6. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Interesante, ¿no? Ya lo que es aplicando los límites del integral. Límite inferior y límite superior. Veamos ahora las propiedades de la integral definida. Algunas situaciones que se cumplen. Y que a medida que hemos resolvido estos ejemplos y ejercicios, nos hemos dado cuenta que la hemos aplicado de manera rudimentaria. Integral desde a hasta b de una constante multiplicada por una función, desde x va a ser igual a sacar esa constante. Es muy, pero muy similar a las propiedades de la integral indefinida. Donde sacamos la constante, aquí también la vamos a sacar. Sí se puede hacer eso. Veamos la otra. Si tenemos la integral desde a hasta b de una función llamada fx, más otra función g de x, entonces podemos integrarlo como integral definida de forma individual. Es decir, integral desde a hasta b de f de x, d de x, más integral desde a hasta b de g de x, d de x, su respectivo diferencial. En el caso del c, pues es exactamente lo mismo, solamente que ahora tenemos el signo negativo. Es decir, integral desde a hasta b de g de x, f de x menos g de x, d de x. Nos va a quedar integral desde a hasta b de la primera función, que es f de x, d de x, menos la integral desde a hasta b de g de x, d de x. Muy bien, por factores de tiempo vamos a omitir las demostraciones de estas propiedades de la integral definida. Porque ya pues el tiempo nos apremia. Veamos otro ejemplo para afianzar aún más los conocimientos. Tenemos integral desde 1 hasta 3, d de 2x a la 3, menos 4x, más 6 d de x. Fíjense bien que tenemos tres funciones en una sola. Tres por una. Entonces veamos la solución como nos quedaría. Lo primero que tenemos que hacer es separar la integral definida en cada uno de los términos. Entonces nos quedaría integral desde 1 hasta 3, d de 2x a la 3, el primer término, menos integral desde 1 hasta 3, d de 4x, d de x, más 6, bueno, integral de 1 hasta 3, d de 6, d de x. Ahora, las constantes pues van fuera. Eso ya los tenemos que manejar muy bien. Y es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Eso nos va a quedar 2, integral de 1 hasta 3, d de x a la 3, d de x, menos 4, ya por fuera, integral de 1 hasta 3, d de x, y por último el 6, integral de 1 hasta 3, d de x. Ahora sí, aplicamos la definición formal de integral. Nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense bien, nuestro n aquí es 3, 3 más 1 es 4. Nos quedaría x a la 4 entre 4, es decir, 1 entre 4. Y el 2 pues lo colocamos nuevamente. Menos, aquí lo mismo, colocamos el 4 y nos va a quedar x a la 1 más 1, que es 2, 2 entre 2. Que nos va a quedar 4 por 1 medio por x a la 2. Recuerden que nos queda 1 más 1, 2, evaluado siempre desde 1 hasta 3. Más 6, x a la 1, evaluado desde 1 hasta 3. Recuerden que estos integrales se can... Integra con la derivada de secas de la serie, solamente nos queda el x. Si lo quieren ver de esa manera. Ahora, simplificando un poco, aquí nos quedaría 2 entre... Bueno, sacar mitad, que haría 1 medio. Y aquí evaluamos ya directamente x a la 4, fíjense bien. Entonces, en vez de f de b, que f de b es 3, 3 a la 4, menos 1 a la 4. Menos, 4 entre 2 es 2, nos quedaría 3 al cuadrado, porque ya estamos evaluando, menos 1 al cuadrado. Más 6, aquí pues no hay problema, porque tiene exponente 1, entonces nos quedaría 3 menos 1. Ahora, simplificando un poco, fíjense bien, 3 a la 4 es 81, menos 1 es 80. 80 entre 2 es 40, este 40 que está por acá. Ahora veamos, 3 al cuadrado es 9, 9 menos 1, 8, 8 por menos 2 es menos 16. Y por acá tenemos 3 menos 1, 2, 2 por 6, 12. Ahora, 40 menos 16 más 12, pues es 36. Pueden comprobarlo ustedes. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Muy bien, rápidamente pasamos al siguiente ejercicio que dice integral desde menos 2 hasta 0, de menos 4x a la 2, menos 3x, menos 2. Con su respectivo diferencial de x, nos queda lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es separar, gracias a las propiedades de la integral, separar cada uno de los términos. Integral de menos 2 hasta 0, de menos 4x a la 2, de x, menos integral desde menos 2 hasta 0, de 3x, de x, menos integral desde menos 2 hasta 0, de 2 de x. Ahora, las constantes pues van fuera. Menos 4, integral de menos 2 hasta 0, de x al cuadrado, de x, menos 3, ya lo sacamos. Integral de menos 2 hasta 0, de x, de x, menos, el 2 también ya lo sacamos. Integral desde menos 2 hasta 0, de x. Ahora pues, apliquemos la definición formal, nos quedaría x a la 2 más 1, que es 3, entre, también 2 más 1, que es 3. Menos 4 por 1 tercio, por x a la 3. Evaluaba desde menos 2 hasta 0. Menos 3, y aquí nos quedaría x, teníamos 1 más 1, que es 2, x a la 2, entre, 1 más 1, que es 2, ¿verdad? Evaluado siempre, con los mismos límites desde menos 2 hasta 0. Menos 2 por x, evaluado desde menos 2 hasta 0. Este era el más fácil, creo. Ahora pues, sustituyamos, nos va a quedar menos 4 tercios, por 0 a la 3, menos, menos, menos 2 a la 3. Aquí lo protejo con doble paréntesis para tener mucho cuidado con el signo negativo ahí. Menos 3 medios por 0 al cuadrado, menos, menos, menos 2 al cuadrado, menos 2 por 0, menos, menos 2. Pues ya desarrollando esto rápidamente nos quedaría, pues, por aquí nos quedaría, menos 2 a la 3 es menos 8, por menos, va a ser positivo. Positivo 8, 8 por 4, 32 sobre 3. Pero este es negativo, entonces colocamos el negativo por acá. Ahora vemos el otro, menos 2 al cuadrado es 4, por el negativo, menos 4. Menos 4 por menos 3, va a ser 12 entre 2. Bueno, que en realidad podemos expresar como 6 ahí, ¿verdad? Y aquí nos quedaría positivo 2 por menos 2, nos va a generar menos 4. Bueno, operando aquí, de hecho aquí nos quedaría 6 menos 2, menos 4, perdón, es 2. 2 lo podemos expresar como 6 entre 3. Y tenemos una resta de fracciones de igual denominador. Nos quedaría menos 32 tercios más 6 tercios, que sería menos 26 tercios. Y esta sería nuestra respuesta. Interesante, ¿no? Bueno, pasemos a, como siempre, yo siempre les propongo algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar lo que nosotros vemos en esta polimedia. Tenemos el ejercicio 3.6, que son dos ejercicios. Y el ejercicio 3.7, que aquí tenemos los dos ejercicios también. Y pues tampoco los puedo dejar de la mano. Y siempre les propongo las respuestas para que ustedes puedan comprobar en la comodidad de sus casas, sin efecto, tienen los ejercicios de manera correcta. Aquí están, para que ustedes puedan verificarlos. Y como siempre, pues mi nombre es Franklin Fugón. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle Sula, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula. Es un gusto, nos vemos en un próximo video. Saludes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!